En una industria tan competida como es la de textiles y confecciones, ¿cómo hago yo para diferenciarme si voy a lanzar al mercado algo nuevo? Esa fue la pregunta que se formuló Raquel Aponte, y efectivamente salió al mercado y le está yendo muy bien, y hoy le vamos a compartir esa historia de emprendimiento. Raquel, bienvenida a nuestro programa, y empecemos a contar para los televidentes que nos han dado. Entonces, que nos ven en diferentes países de Iberoamérica, ¿cómo fue ese comienzo de la empresa? Hola Juan Carlos, pues muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿qué te cuento? Nosotros con la marca Ra Intimate arrancamos hace más o menos dos años, ¿cierto? Arrancó como por una, pues obviamente una experiencia que tengo yo en esta industria ya de bastantes, bastantes años, donde yo quería, digamos, como poner al servicio, digamos, de las mujeres, la experiencia que tengo yo frente a lo que yo iba observando que se iba encontrando en un proceso de compra, por ejemplo, de ropa interior, ¿cierto? Para las mujeres realmente el tema de ropa interior es una cosa muy, muy compleja. Se encuentran pues como con una cantidad de cosas y yo quería una marca que pudiera resolver de una manera muy personal todas esas necesidades. La marca comenzó como una marca con una propuesta, digamos, diferente a nivel de diseño, de colorido, de manejo, de muchas cosas, ¿cierto? Pero realmente poco a poco tú vas encontrando como que empiezas a encontrar una respuesta en el público que cada vez te va ubicando mucho más. ¿Qué me pasaba a mí? Que cuando la gente entraba en contacto con la marca me decían, no, pero esta es como una marca, esta ropa es como de ocasión, ¿cierto? Y veron mucho, pues repetidamente, repetidamente, hasta que yo dije, es verdad, pues o sea, no es justamente la ropa que la gente de primera entrada diga, no, es como para todos los días. Obviamente hay un público que se va a sentir de ocasión todos los días, ¿cierto? Pero hay otro público que maneja cosas, entre comillas, pues como más sencillas. Entonces empezamos como a pensar mucho en eso. Y yo dije, bueno, ¿cuándo es la ocasión, cierto? ¿Cuál es el momento de la ocasión? Y empezamos a pensar en un momento donde las mujeres hicieran como un clic, ¿cierto? Y en donde dejo de alguna manera usar un lenguaje en mi ropa interior, porque también estoy sola, porque estoy en una soltería diferente, ¿cierto? Y pensamos, es en la boda. O sea, para la boda las mujeres literal se visten de gala, ¿cierto? Y empezamos a pensar no solamente en eso, sino en que la boda no se quedaba en el momento, pues como el ritual, podríamos decirlo, ¿cierto? Sino que eso está lleno de momentos. La boda realmente es un momento que recrea una cantidad de momentos de vida en las mujeres. Raquel, yo lo que estoy viendo es que aquí podríamos decir que hubo mucha observación y sobre todo capacidad de escuchar lo que la gente decía. Y eso es clave para uno decir, a ver, ¿por dónde me voy a diferenciar? Total, total. Bueno, digamos que frente a eso yo puedo decir que eso tiene que ver también como con mi familia, como con mi formación, ¿cierto? Mi familia es una familia de antropólogos, pues hablo de cosas de observación antropológica pues todo el tiempo, pues mi mamá que es así mi mayor apoyo, mi mayor socia a todos los niveles, ¿cierto? Entonces nos sentábamos y hacíamos unas largas discusiones sobre lo que yo veía sobre todas las cosas que pasaban y sí, o sea, realmente Ra ha sido un ejercicio de observación y lo sigue siendo, o sea, hoy por hoy pues cuando estoy trabajando con una novia o cuando estoy trabajando con una tienda incluso, o sea, yo voy leyendo entre líneas todo lo que la gente me va diciendo. Me encantan las sorpresas, o sea, a mí me encanta como la satisfacción que yo siento cuando las mujeres llegan y se encuentran pues como con todo el discurso que Ra tiene para ellas, ¿cierto? Yo las veo como sorprendidas, gratamente sorprendidas, eso es súper reconfortante, es observación al mil. Raquel, hablemos de esos grandes aprendizajes durante ese camino de hacer emprendimiento, ¿cuáles han sido los principales que los comparta hoy con quienes también quieren emprender? Bueno, ahí sí te puedo decir, a ver, yo tengo un gran respeto por la gente que no solamente los empresarios ya que llevan toda la cancha del mundo, ¿cierto? Sino por la gente que dice, quiero dar el paso y quiero arriesgarme, ¿cierto? Porque uno sí tiene que entender que el empresarismo es un tema de riesgo, o sea, es asumir una vida de riesgo diaria, ¿cierto? Nos tiene que gustar la adrenalina, eso es un poquito como la condición. También tiene que haber un ejercicio pues como de respeto profundo, no solamente por lo que se hace y lo que a la gente pues le gusta como hacer, ¿cierto? Sino de hacerlo con respeto por la sociedad. Eso es una cosa que para mí ha sido importantísima. En ese ejercicio uno tiene que pensar que el empresarismo no es un proceso para acumular riqueza solamente, o sea, seguramente si lo haces… Riqueza sí, pero riqueza social. Exactamente, o sea, obviamente si tú emprendes y lo haces bien y lo haces con toda la constancia que se necesita, en algún momento podrá llegar la riqueza, ¿cierto? Pero ese no puede ser el primer objetivo de un emprendedor, o sea, realmente el primer objetivo tiene que ser aprender y ayudar a construir mundo. Eso es como de los valores que pienso yo. No es un proceso fácil. Por ejemplo, en mi sector en particular, ¿cierto? Mucha gente cuando dice, ay, yo quiero marca, lo único, o sea, lo que visualicen inmediatamente están en pasarelas, ¿cierto? Y esto es un proceso mucho más largo, para llegar a la pasarela hay que trabajar mucho, hay que darse muchos golpecitos antes, ¿cierto? Pero tienen que ser golpecitos que sean estimulantes, realmente, eso es lo que yo pienso, o sea, uno sí, a veces se va para la casa y uno dice, ya no quiero más, pero pues al otro día pasa algo muy bonito con la empresa y… Por ejemplo, una gran satisfacción que usted recuerde, que diga, uy, ese día jamás se me olvidará porque me fue muy bien, un pedido grande… Mira que yo tengo como una diferencia en ese sentido con mi marca. De pronto me salgo un poquito de la respuesta, pero aplica. A mí, por ejemplo, mucha gente me dice, Raquel, ¿y por qué no exportar ya, cierto? Realmente yo llevo una carrera en este mundo larga, ¿cierto? Podría decir que estoy bastante preparada para exportar, ¿cierto? De hecho, lo he hecho en el pasado. Pero yo, en todo este proceso de análisis de mi negocio y de lo que yo deseaba, ¿cierto? Y que mi deseo profundo no es volverme multimillonaria ni nada de esas cosas, sino que yo quiero es empezar a darme gusto día a día con el trabajo de la marca. Si eso llega a pasar, pues se volverá una consecuencia. Pero yo quiero hacer los pasitos, quiero darlos bien, ¿cierto? Entonces, satisfacción para mí, ver salir una mujer de aquí feliz, ¿cierto? Encontrándose una opción de lencería que llena una cantidad de cosas. Porque valga decir, ¿cierto? Que Ra tiene, digamos, como uno de sus ingredientes principales es que nosotros aquí, literal, personalizamos la lencería. Entonces, las mujeres acaban con una cantidad de temas, pues, que tienen que resolver en el momento de la compra. Bueno, vamos a decir cómo ha sido la labor de difusión de la marca. Porque usted nos ha dicho, yo me he movido en ese sector durante varios años. Pero igual, cuando salgo con algo nuevo, digo, bueno, el mercado lo tiene que conocer. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál ha sido esa labor como de difusión, de mercadeo? Mira, cuando nosotros arrancamos como, no sé si ahorita estábamos hablándolo, o antes de entrar a cámaras, yo te decía, cuando uno está comenzando, uno es ensayo y error, ¿cierto? Eso es desde venderle a las amigas, a la familia, a no sé quién, a buscar la tiendita, muchas maneras, ¿cierto? Y realmente uno mismo no conoce mucho su propuesta. Así uno, sea el gestor de la propuesta uno mismo, puede que no la conozca mucho. Entonces, nosotros arrancamos como una marca normal, haciendo todos esos pinitos. Ahora, cuando ya dijimos, es el momento, es para novias, es para este otro momento de las mujeres, ¿cierto? Y de ahí en adelante, porque la idea no es quedarnos pues como en que la novia compra y nunca más vuelve a aparecer, sino que ya se vuelve una clienta de la casa. A partir de ese momento, lo hacemos con alianzas a través de toda la gente que les llega a las novias. En este caso, digamos, ahorita estamos trabajando pues como con boutiques, que les venden los vestidos, tenemos alianzas muy chéveres, hacemos eventos en conjunto, esa es como la manera. Y bueno, a través de redes sociales también estamos pues como queriendo hacer un trabajo en eso. Y bueno, y el voz a voz, pues como que es el mejor transporte de publicidad, creo yo. Bueno, Raquel, de verdad que muchísimas gracias por compartir. ¿Algún mensaje final para los emprendedores que nos ven en diferentes partes del mundo? Sí, el mensaje es que ya realmente en el mundo hay muchas empresas, sí, hay muchas empresas, pero tenemos campo, los que queremos proponer cosas nuevas. Es un pasito, es un riesgo, pero realmente es alentador hacerlo todos los días. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.